bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos novedades y actualizaciones acerca de la venta pública del token nativo de bit to me el exchange de criptomonedas número 1 en españa hace dos semanas aproximadamente subimos este vídeo en el cual hicimos una review acerca del token revisamos cuáles son los fundamentales y también revisamos el roadmap y demás te estará apareciendo por aquí arriba el vídeo y también lo tendrás abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas revisar y durante estas dos semanas hemos visto todas las novedades y actualizaciones que ha ido compartiendo bit to me así como también un sorteo en el cual van a regalar 1500 euros para cinco concursantes en el propio token de b2m el token nativo de la plataforma como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de bit to me también tienes un tutorial que te estaba saltando por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo crear y validar tu cuenta para empezar a comprar criptomonedas desde sólo un euro tienes mucha más información como los orígenes sus fundadores etcétera tenemos un pequeño apartado en el cual destacamos los puntos fuertes de su token nativo de cuáles van a ser los pilares fundamentales de este token el vídeo que te comentábamos anteriormente con toda la información y fundamentales del token un ama con ley ferreira en el cual son preguntas y respuestas acerca del token de bit to me también tenemos cómo comprar el token las diferentes fases etcétera si revisamos las bases oficiales del sorteo podemos ver que las fechas de participación son desde el día 3 de agosto de 2021 hasta el domingo 5 de septiembre a las 24 horas nos indica que la campaña está dirigida a los usuarios de cualquier país admitido en la plataforma de bit to me que por cierto han añadido bastantes nuevos países ahora a continuación lo veremos y aquí tienes un enlace en el cual te lleva directamente a todos los países que están admitidos puedes revisarlos si tu país está admitido y puedes operar dentro de bit to me puedes participar sin ningún tipo de problema a continuación tenemos los pasos que debemos seguir y son únicamente dos pasos muy fáciles y muy sencillos y básicamente son unirnos a la whitelist y unirnos también a su grupo de telegram oficial de b2m token en el cual por cierto van hablando sobre cualquier actualización novedad y demás cualquier pregunta sugerencia que tengas la puedes hacer y los moderadores o administradores del canal te van a ayudar a resolver cualquier duda que puedas tener tienes todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas participar es súper fácil y únicamente son estos dos requisitos unirnos a la whitelist para ello clicamos en este enlace directamente nos lleva a la plataforma del token bit to me y aquí tenemos esta pestaña en la cual debemos introducir nuestro correo electrónico nuestro número de teléfono y por último seleccionar en qué idioma queremos recibir la información que nos van a ir notificando simplemente le damos a he leído resolvemos el captcha y le damos a sí a continuación debemos seguirlos en su grupo de telegram no tienes tanto en español como en inglés esto ya es a tu preferencia y ya estaremos participando dentro del sorteo realmente no tienen ningún tipo de dificultad es muy fácil como puedes observar te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas revisar y si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar también en la caja de comentarios otro punto muy interesante acerca de las novedades que nos ofrece el token de bit to me es el ama que se realizó hace unos días con ley ferreira que es el ceo de la compañía en el cual recopilaron una serie de preguntas una serie de preguntas que hicieron tanto en telegram como en comentarios de youtube y demás las preguntas más relevantes o interesantes y el propio ceo de la compañía estuvo respondiéndolas en directo dentro del canal de youtube de bit to me el cual por cierto te animo a que sigas ya que están constantemente compartiendo contenido de muchísima calidad puedes aprender muchísimo acerca de blockchain criptomonedas y distintos aspectos que nos ofrece todo este amplísimo mundo te dejaré también el enlace abajo para que lo puedas revisar y seguirlos porque realmente no tienen ningún tipo de desperdicio en este vídeo yo lo vi en directo luego lo volví a revisar porque realmente había muchísima información sintetizada y bajo mi punto de vista y esto ya es completamente mi opinión personal considero que el equipo de bit to me está haciendo una serie de acciones y tareas realmente muy importantes van a ser muy relevantes en el tiempo es algo que se va a demostrar cuando vaya transcurriendo el tiempo pero bueno en este vídeo se hablan de aspectos fundamentales del token las preguntas seleccionadas son una serie de preguntas muy importantes y relevantes acerca de toda la trayectoria de la empresa y demás te aconsejo que lo veas y especialmente con ley ferreira te puedo asegurar que puedes aprender muchísimo únicamente escuchándolo tanto en esta entrevista como en muchas otras que tienen publicadas en youtube o en otros medios de internet tienen una larga lista de más de 100 países en los que puedes operar en bit to me tienes aquí directamente para poder filtrarlo por continentes como puedes ver en américa latina tenemos muchos países ya que recientemente han incorporado muchos que no estaban y ya podrás empezar a operar tanto si eres de argentina bolivia brasil chile colombia costa rica etc hay muchísimos países y próximamente van a ir incorporando más y más una muy buena recomendación si realmente tienes interés en participar en la ico para poder comprar los tokens de bit to me es completar este formulario en el cual podrás reservar tu participación esto es muy importante ya que realmente cuando llegue el momento el día 6 de septiembre hay tres fases esto ya lo hemos explicado en otros vídeos pero cuando llegue el momento va a haber muchísima gente que estará intentando comprar y si nos aseguramos nuestra reserva para poder participar en esta ico nos vamos a evitar de problemas y sobre todo de quedarnos fuera y poder obtener este token al precio económico nos explica cómo podemos reservar nuestra participación y para ello nos dice que completa este formulario indicando las cantidades con las que te gustaría participar en cada fase de venta pública de la ico y deja reservado y programada tu participación antes de nada comprueba que cumples con los siguientes requisitos el punto número uno es tener una cuenta creada en bit to me para ello si no tienes una también tendrás un enlace abajo en la descripción del vídeo en la cual por cierto tendrás 5 euros gratis en tu primera compra de 100 euros o más en cualquiera de las criptomonedas que soporta bit to me a continuación el siguiente punto es verificar nuestra cuenta de bit to me es decir tenemos que tener nuestro kic previamente verificado el proceso es muy fácil es a través de videollamada es reconocimiento facial realmente y te va a llevar menos de cinco minutos es súper sencillo súper práctico y súper cómodo y por último antes del 6 de septiembre disponer de fondos en nuestro balance de euro wallet para que cuando llegue el momento se pueda ejecutar la orden que estamos programando con lo cual deberemos tener fondos en nuestra billetera ahora lo vamos a ver pero el cuestionario realmente es muy fácil simplemente tenemos aquí las tres fases fase 1 2 y 3 seleccionamos la que nosotros queremos le decimos que sí confirmamos nuestro correo electrónico con el cual nos hemos registrado en bit to me evidentemente le damos a he leído y acepto los términos y condiciones y solicitamos la reserva a continuación un poco más abajo tenemos otro campo para confirmar el estado de nuestra reserva si no estamos seguros y estamos participando o no simplemente volvemos a introducir nuestro correo electrónico le damos al botón y nos confirmará si estamos si nos falta algún paso etcétera de todos modos bit to me tiene un servicio de soporte telefónico puedes hacerlo a través de correo electrónico pero también a través de teléfono en el cual cualquier duda cualquier inquietud etcétera puedes llamarles y te van a ayudar a resolver cualquier duda que puedas tener una vez enviado el formulario es importante verificar que tenemos saldo en nuestra billetera de euro wallet en la cual para ello es muy fácil simplemente en la pestaña de depositar le damos aquí tenemos tarjeta de crédito o débito tenemos también ticket bid para transferir alguna criptomoneda o a través de transferencia bancaria simplemente realizar un depósito fondear nuestra cuenta y estar preparados para que se ejecute la orden de forma automática cuando llegue una de las tres fases que nosotros estamos decidiendo comprar realmente es muy fácil aunque quedan 13 días todavía para poder adquirir el token de bit to me pero cuando quede un poco menos vamos a realizar otro vídeo explicando cualquier última novedad o cualquier otro detalle para no quedarnos fuera de esta ico que bajo mi punto de vista creo que va a ser un proyectazo a futuro poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y te animo a que te inscribas a la whitelist que participes también en el sorteo son 300 eurazos que te puedes llevar en el token de bit to me creo que es una oportunidad muy buena y no requiere un gran esfuerzo participar ya por último nosotros también realizamos sorteos mensuales en este caso vamos a regalar dogecoin y para participar también es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre bit to me y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas es totalmente gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto gracias por ver el vídeo